Hoy viene gente de Cuenca, de Sisante y hasta Cuenca nos vamos porque vamos a parar en Laguna Seca. Desde allí viene Alejandro, que como van a ver ahora en su ficha, tiene 75 años, lleva viudo 20 meses. 20 meses, sí. Dos hijos, tres nietos y dice Ramón, estoy buscando una mujer con la que pueda convivir. Ese es el proyecto de vida que tiene Alejandro. Y me parece muy bien que lo diga porque la única manera de terminar realmente de una manera efectiva con la soledad es convivir. Al principio hay un proceso de conocerse, de estar, de compartir a veces días, ratitos, cenas, fines de semana, unas vacaciones. Pero al final la convivencia es lo que mata y erradica totalmente la soledad. Como les he dicho, va para dos años viudo y aunque lo ha intentado no ha tenido suerte porque precisamente algunas de las señoras con las que ha coincidido no querían dar este último paso de convivir. Tiene casa en Cuenca, pero se siente más a gusto viviendo en Laguna Seca que en la capital. Me siento mucho más a gusto allí. ¿Por qué? Pues porque allí tengo otro ambiente de vida que en Cuenca. Allí me puedo salir por allí con mis animales que tengo. Me voy al campo también por allí a unas parcelas que tengo por allí de plantación de la trufa. Ah, mira. Por eso tiene los perros buscadores de trufa. Sí, sí. La joya bajo la tierra, la trufa. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Qué bueno. Eso me encanta, me encanta. Qué rico, por favor. Bueno, pues ya ven, un hombre que tiene su casa en Cuenca, que es una ciudad maravillosa para vivir, pero que lógicamente un pueblo todavía es más tranquilo. Sí, me gusta más. Y tiene tu entorno que tú disfrutas. Es que como siempre viví allí en el pueblo, me gusta más que la capital. Pues busquemos una señora que ya vaya en esa línea. Antes de irnos a Laguna Seca, que fue donde nació y fue de donde viene, quiero saludar a su primo Lucas, que está ahí entre el público de Cisante. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Antes le decía, Alejandro, a tu primo, que sois primos hermanos, los parecís muchísimo. Sí, sí, somos primos hermanos. Él, pero que está con sus gafas, pero tenéis un parecido muy, 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 muy grande. Bueno, Lucas, tú le conoces muy bien a tu primo Alejandro. Ahora hay miles de señoras viendo este programa. Miles. De esas miles, muchas ven el programa por pasar un buen rato, por echar la tarde, pero otras miles están pendientes de qué señor viene aquí a Ramón todos los días para ver si le puede llamar. Porque está harta de estar sola, porque quiere empezar este 2024 con alguien. Igual, Alejandro es el hombre. ¿Qué les dirías tú de tu primo a todas esas señoras que están hoy pendientes de él? Pues que si se junta alguna con él, pues allí en el pueblo estará bien acogida, tendrá un buen ambiente familiar y, claro, lo más bueno es que tiene mucha tranquilidad y se puede disfrutar un poco de la salud de ahí, de la montaña. Por eso hay que buscar una mujer que vaya en ese perfil, una mujer que quiera vivir tranquila, que disfrute del pueblo, de la tranquilidad, que disfrute también del paisaje de toda esa zona, para vivir en paz, tranquila y en armonía. En esa línea vamos bien, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues gracias por venir. Gracias. Gracias por venir a Lucas. Y hasta Laguna Seca nos vamos a ir en Cuenca. Allí nació Alejandro hace 75 años. 75 años, sí. Estás fenómeno. Sí, fenómeno. Me encuentro muy bien, de momento. Estás bien, bien cuidado. Sí, sí, sí. Sin sobrepeso, buen aspecto. Me cuido todo lo que puedo. Esto lo digo para las señoras, para que vean que se llevan aquí un señor en perfecto estado. Ha pasado lo del TV y está perfecto todo. Como digo yo. Sí, sí. Está todo perfecto. Bueno, me dice Ramón, fui el menor de cuatro hermanos. Fíjense, la tragedia se cebó con su familia desde crío, ¿no? Sus padres tuvieron primero a dos niñas que ahora hubiesen sido las mayores. Pues miren, un rayo las mató junto a su tía. O sea, cuando a veces hablamos de la muerte por un rayo, que parece una cosa que es imposible de creer. Sí, pero no estaban en la misma casa. No estaban. Estaban en distinta casa. El mismo rayo mató a mis dos hermanas y a la tía. El mismo rayo en los dos sitios diferentes. Y a otra persona más todavía en el pueblo. Pues una desgracia. Pero grande. Una desgracia de aquella época. Volviendo a aquella época, papá agricultor. Mamá se dedicaba a las cosas de la casa y ayudaba en el campo, por lo de siempre. Sí, al campo, claro. No había otra. La historia de aquellas familias, ¿no? ¿Recuerdas una buena infancia? Así me lo dices. Sí, sí, sí. Nosotros allí en casa hemos tenido buena infancia. Hemos vivido bien. No hemos tenido ningún problema económicamente. Bueno, de ninguna clase. Hemos vivido perfectamente bien. Hoy en el Día de la Educación, hablábamos, Alejandro, con Julia al principio del colegio, ¿no? Tú estuviste dos años en la escuela. No. Allí en mi pueblo estuve hasta los 12 años. Pero luego, a partir de los 12 años, estuve yendo allá a otro pueblo que hay a dos kilómetros. Que había un maestro que era bastante mejor. Y allí iba todos los días y tenía que ir y volver. Todos los días ir y volver. ¿Todos los días? Sí, sí. Y hubo una temporada que tenía que ir. Por la mañana, venir a comer a casa, volver y luego venir otra vez. Eso durante los primeros meses. Pues vaya lío. Y luego ya no. Luego ya sí venía a comer y bueno. Y ya no... Estudiaste entonces hasta los 14. Hasta los 14. Vale. Pues hasta los 14 se fue preparando Alejandro, estudiando. Y luego te colocas a trabajar en un pantano. En un pantano. Ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo. ¿Qué hacías ahí? Pues mira, allí entré a trabajar como de pinche. Ah. Porque estábamos allí 50 o 60 personas. Sí. Haciendo el camino para un pantano que se hizo allí en Santa María del Val. Y bueno, yo entré allí como de pinche. Lo mismo que otros tres o cuatro más chavales que entrábamos de pinche. Pero bueno, yo como me comporté bastante bien, pues me llegó a pagar el encargado que había como un hombre. Mira. Me llegó a pagar como un hombre. Que eso no se hacía antes. No, eso para hacerlo... Trabajabais igual que los hombres, pero os pagaban la mitad. Justamente. No, pero a mí me llegaron a pagar como un hombre desde el primer día. Echaste allí dos años, por lo menos. Sí, dos años. Dos años. Dos años estuvimos allí. La primera vez que Alejandro me ha hablado de una chica es con 16 años. Una morena guapísima. Ella venía al pueblo en primavera. Pasaba un mes por ahí. ¿Quién era esta chica? Pues esa chica era una chica que procedía a su padre o su madre procedía a Santa María del Val. Pero estaban en Calatayud. Y venía allí al pueblo porque también tenía allí otro familiar. Y bueno, pues la otra chica que era su parienta, pues le gustaba yo. Pero a mí ella no me gustaba porque tenía ella unos años más que yo. ¿A ti te gustaba la otra? Pero me gustaba la otra. Y luego la chica esa estuvo viniendo durante dos años allí un mes a verme a mí, afortunadamente. Pero luego estaban carteándose en una de allí del pueblo y ella. Total que con las cartillas y no con las cartas, pues vieron que estaba yo un poquito con las dos. Ahora lo va a contar. Él se marcha a Tarragona por trabajo. ¿Os fuisteis 18 chavales? No, hombre. Más o menos. Íbamos entre hombres y chavales una veintena. Una veintena. Sí. A trabajar en el patrimonio forestal. Ahí estamos viendo imagen de entonces. Sí, ahí tenía yo 16 años. ¿Qué hacíais allí? ¿Sembrar pinos? Sembrar pinos, sembrar pinochos. Bueno, con la novieta se escribía cartas mientras estaba allí. Pero claro, dice yo Ramón Caro, llegué allí, joven, andaba también tonteando con otra chica de la zona. Y resulta que ellas también se escribían entre ellas. Sí. Y se descubrió el pastel. Sí, sí. Total, que carta para una, carta para otra, se quedó sin ninguna. Se quedó con ninguna, sí. Se quedó sin ningún Alejandro. Sí. Pero bueno, es casi como una trastada, ¿no? Porque, fíjense, a través de las cartas y a través de aquellos años que eran mucho más inocentes, ¿no? Con 19, vuelta al pueblo y allí se va a fijar en una conocida. Una chica que conocías de siempre. Sí, de siempre, de toda la vida. De toda la vida. ¿Y por qué de repente te fijas en ese momento? Pues me fijo en ese momento porque esa chica llevaba ya unos años yéndose a Valencia. Y como era muy guapa, pues cuando venía ya al pueblo, pues claro. ¿Ibas tú para allá? A mí me hacía, me hacía cosa. ¿El baile? El baile, claro. Allí la pediste baile. Sí, allí bailábamos que entonces... Ella tenía sus pretendientes también. Sí, 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 sí. Ya te digo que sí. Pero bueno, allí había que esperar porque te decía, oye, tengo para tres piezas para que vengan a bailar conmigo. Y había que esperar que bailas entre chicos hasta que te tocaba a ti. Hasta que me tocaba a mí. Y así, pues bueno, así poco a poco fuimos animándonos y ya íbamos saliendo y hasta que ya sí. Tenía mérito el cortejo de antes. Sí, sí, sí. Y dice, no, es que tengo cuatro piezas ya comprometidas, ya vas tú fijándote y al cuarto o quinto vienes. Eso se hacía antes así mucho, ¿eh? O sea que, bueno, poco a poco ya los bailes empezaron a ser solamente con Alejandro. Sí, para mí solo, sí. Ya solo bailaba Alejandro y así ya se hicieron pues un poco más novietes, ¿no? Tenía dos hermanos más viejos, a uno no le gustaba y le decía, Alejandro no va a terminar contigo. Sí que se lo decía así. Es que no se fiaba, no se fiaba de mí. Ayudando, ayudando. Pero bueno, vosotros seguisteis ahí. Sí, sí, nosotros seguimos. ¿Os veíais los fines de semana, Alejandro? Ella estaba en Valencia. Vale. Y no creas que nos veíamos... Por eso mucho no podías. No, 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 poco, 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 poco. Que tiene más mérito, ¿eh? Sí, claro, muy poco nos veíamos. ¿Tú a la mili? Yo a la mili. Alcalá de Henares tres meses, luego la granja en Segovia. Sí. Qué bonita es la granja. Sí, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Muy bonita es aquella. Ahí he hecho cinco meses. Estuviste de peluquero. Sí, de peluquero. No tenía ni puñetera idea de peluquería. Es que eso llegó el capitán cuando estábamos allí en... Sí, voluntarios para acá. Y estábamos allí formados en fila y dice, ¿qué gente hay por aquí de peluqueros? Ninguno. Llega. Tú, tú y tú. Tú y tú, peluquero. Pero si no teníamos ni idea de coger una máquina. ¿Con quién hacían las prácticas? Con nuestras cabezas. Sí, claro. Yo lo sufrí en uno en Cáceres. Me pegó unos tranquilones. Pero como da igual. Lo bueno es que cuando te cortaban el pelo en la mili, tú al principio reconocías a la gente. Cuando pasabas por peluquería salías y no nos conocíamos ninguno, porque todos éramos iguales. Sí. Todos pelados, tranquilos. Yo al primero que cogí... ¿Qué le hiciste? Por un lado le metí la maquinilla al cero que se le veían las entrañas. Madre mía, madre mía. ¿Solo por un lado y no le igualaste por otro? Claro, como se veía aquello, por el otro lado le metí el dos. Aquello, vamos, a mí me daba miedo. Madre mía. Hasta que aquello se le igualó un poco. Se le igualó. ¿Pues ya aprendiste luego o qué? Sí, sí, sí. Y luego le cortaba el pelo al capitán, al teniente, a todo un dios. Después de 20 trasquiladas ya... Pero ya había esquilado unos cuantos. ¡Joder, madre mía! Sí, sí, sí. Bueno, pues cosas de la mili. La mili, en una visita a la novia, va a llegar el primer beso, ese beso que se recuerda con cariño, ¿no? ¿Cómo fue ese beso? ¿Te acuerdas? Pues ese beso, yo me vine con dos o tres días de vacaciones al pueblo. Y el último día, pues cogí el tren, bueno, cogí primero el autobús y luego el autobús a Valencia. Claro, que ya estaba en Valencia. Sí, estaba en Valencia, claro, estaba todavía en Valencia ya. Y ya estaba montado yo en el tren y ella abajo. Y allí, que sí, que sí, que si no, que si no, que si sí. ¿Era el momento de la despedida? Sí, claro. Hoy como en las películas. Sí, nada. El tren, Alejandro en el andén. Cariño, ¿qué te vas a Valencia? Ella en el vagón, amor mío, volveré pronto. Y allí le ha dicho un beso que, bueno, nada más que, ya, ya. El revisor dijo, espere un poco el tren, que se están besando los chiquillos, hombre. Están besando los chiquillos. Bueno, dice lo que lo recuerda como espectacular. Pero bueno, ese beso a mí no se me ha olvidado en la vida. El primero de muchos, me dice. No, el primero de toda mi vida. ¿El primero de toda tu vida, hombre? De toda mi vida con ninguna chica. Hombre, de muchos digo que luego diste más. Sí, hombre, sí, pero con ninguna chica. Ese fue el primero. Porque yo no me he llegado a besar nunca con ninguna chica, nada más que con ella. Mira al chaval de joven, ahí le tenéis. Sí, mira. Ese es Alejandro de Chaval. Que tenía yo 22 años por ahí, 21 o 22. Mírale, mírale. Mira qué pelo tenía entonces. Sí, sí, yo también tenía en aquella época pelo, sí. Algo pasa con el paso del tiempo. Oye, Alejandro, que ocho años de novios, macho. Ocho años. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, estuvo trabajando, cortando madera, iba borrando. Es que había que ahorrar entonces. Sí, sí, sí. Es que esta generación, estos chicos y chicas, salían de cero. De cero. Ahora mucha gente, oye, papá, mamá, abuela, dame un poquito de aquí, ya sales con una base. Los de antes salían de cero o de menos uno o de menos dos. Y había que ahorrar. Pero al final, con 27 pasa por el altar. ¿Cómo recuerdas aquella boda? Pues aquella boda yo la recuerdo. Poquita gente, dices. Poca gente, estuvimos poca gente, pero muy bonita y muy bien. ¿Más cariño que otra cosa? Sí, sí, sí. Todo muy cariñoso, todo. Toda la boda muy bien, toda. Con tu traje, tu historia, todo fenomenal. Sí, y mi mujer con un vestido que ya es precioso. Muy bien. Pero precioso, de verdad, sí. Oye, que os casasteis por la iglesia, hicisteis comida, alguna celebración. Sí, 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 hicimos una comida allí en un restaurante, sí. Vale. Sí, muy bien. La noche de bodas en casa del suegro. Esto no es buena idea. Mira, la noche de bodas, pues, mira, nosotros teníamos nuestra cama preparada allí en una casa de las escuelas que la teníamos alquilada porque cuando yo compré los muebles que compré yo eran unos muebles muy buenos. Y en la casa que era una casa de mi abuelo, Juan Pedro, que se llamaba, allí los muebles no cogían. Los tenías aparte. Y los tuvimos allí almacenados hasta que hice yo la casa mía. Y la noche de bodas, pues, teníamos allí alquilada allí la casa aquella de las escuelas. Y cuando fuimos, vinimos de la noche de bodas, de la noche que estuvimos allí de cuenta, cuando vengo la cama se la habían llevado. ¿Cómo? Sí, se la habían llevado. ¿Que no había cama? No, nada. No habían dejado más que el son miel. Lo demás se la habían llevado todo. ¿La madre que los parió? ¿Pero quién fue? Dos primas, dos primas mías. ¿Dos primas? Sí. Joder, qué cachote. La cogieron y se la llevaron. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Qué hiciste? Pues, si no se encarga a mi suegro, a dormir. ¿A casa del suegro? Claro, casa del suegro. ¿Y había allí sitio? Sí, allí había una habitación cerca donde dormía mi mujer, ya por decirlo de alguna manera. O sea, ¿era su cama de cría? Sí, sí, su cama de cría de toda la vida. ¿Qué anchura tenía? Pues, 90 por ahí, más o menos. No había más. Bueno, eso ayuda a estar recogido. Sí, sí, recogido es total, total, total. ¿Es una de 92? Totalmente. Porque Alejandro no es grandón, ¿eh, chicas? Por lo digo que es un chico alto. Bueno, pues nada, como anécdota. ¿Viaje de novio? Sí, al día siguiente a trabajar. Sí. Tempranito a trabajar. Al día siguiente a llevar los obreros que estaba llevando con el Land Rover a Icona. Bueno. Pues, tiquitaca rápido en la de 90 y pa' currer. Sí, sí. No había más. Tres meses. Oye, pues eso funcionó, me la acababa porque se quedó embarazada. Se quedó eso que yo creo que funcionó. Se quedó embarazada a los tres meses de casarse. Mucha ilusión. Sí, muchísima. Muchísima. Yo, eso es la ilusión más grande que yo pude tener. Tener un hijo, eso, vamos, eso fue lo más grande que yo pude tener. Qué bonito lo cuentas. Una cosa. A los dos años la niña, la pequeña. Un día se llevan. Dos años y un día. ¿En serio? Qué casualidad. Dos años y un día. O sea, que tú disparas y sales enseguida. Sí, sí. Oh, qué habilidad. Qué habilidad. Bueno, miren, la vida de Alejandro la resume él perfectamente. Ramón, en aquella época no hacías otra cosa que no fuera a trabajar para sacar a la familia. Sí, sí. Allí había que trabajar y trabajar y trabajar. Y no es como ahora, ni muchísimo menos. Ahora es totalmente diferente. Y te metiste en muchas cosas. Sí, en muchas. Un poco de dinero y de repente se va a dedicar, en el oficio que se ha dedicado hasta que se ha jubilado, que ha sido criar terneros. Empecé hasta a comprar unas vacas por aquí, una vaca terneros. Sí. ¿Cómo fue eso? No, pero lo primero que hice fue, con el dinero que ahorré, es hacerme mi casa. ¿Primero la casa? Sí, primero mi casa. Que en dos meses me la hicieron. Yo me casé el día 15 de junio y el día 8 de septiembre ya estaba yo viviendo en mi casa. Y paga totalmente. ¡Joder! Totalmente paga. Allí no se debía un céntimo a nadie. ¡Qué bueno! Y luego ya sí. Luego ya después fui ahorrando dinero y compré una veintena de vacas con 14 terneros. Y ese cambio es un cambio grande de lo que hacías antes. Sí. No, pero seguía. Seguía también con... Ah, seguías también. Sí, 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 sí. Así que estabas todo el día currando, macho. No, no. Yo toda mi vida currando y mucho, y mucho, y mucho. Toda mi vida. Ahora, me dice Ramón, eso que se sacrifica, pues muchas veces el viajar, el salir. Hicimos un viaje a la Expo, otro a Tenerife y para contar. Pero siempre nos hemos querido mucho y nos ha ido muy bien. Hicimos también otro a un crucero. Un crucerito también. Mis hijos y yo. Bueno. Hicimos también otro. Mira, ya has hecho más que algunos que han pasado por aquí. Sí, el último que hicimos. Ya has hecho algunos. Muy bonito, además muy bonito que fue. Claro, ley de vida. Cuando los hijos van creciendo, pues también tienen más tiempo para el matrimonio, ya salían a las fiestas, a tomar algo. ¿Te gusta bailar? Sí, sí, sí. Bailar me ha gustado. No, ya te he visto, ya te he visto que eran aquí pegando brincos. Ya habéis visto que aquí aún no me muevo muy bien, pero bueno. No, no, sí te ha movido bien. Pero me movía un poco. No, no, no. Pero eso no se olvida, ¿eh? No, 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 no. Eso te pones otra vez en marcha. A mí me gustaría que si encuentro una que sea de mi agrado, que le guste bailar también. Y pasarlo bien y divertirse. Y pasarlo bien y viajar y lo que no hemos hecho antes, quiero hacerlo ahora. Ahora que tienes salud, que tienes tiempo libre y que económicamente te lo puedes permitir, divertirte y pasarlo bien. Sí, me lo puedo permitir económicamente también. Pues mira, ya has currado mucho. Sí, sí. Ahora hay que disfrutar. Sí, sí, sí. Eso quiero, eso quiero. Cuando ya no estemos aquí, ¿para qué queremos el dinero? Claro, justamente. Hay que divertirse ahora. Ahora, bueno, ya ven, una vida de sacrificio como toda esta generación, trabajando mucho pero felices. Sí. Matrimonio bien compenetrado, todo estupendo. Llega la parte mala. Vale, esa es la mala, sí. 38 años de matrimonio, 38, a los niños mayores y la pobre mujer se empezó a encontrar mal, se cansaba, en fin. Médico, esto se lo resumo, revisiones, pruebas, diagnóstico, mal diagnóstico, leucemia. Bueno, vamos a luchar, como hay que hacer siempre. Tratamiento, se pone en tratamiento, responde bien, el doctor dijo, va a salir para adelante, hay que cuidarse mucho y tal. Y tiró para adelante. Sí, 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 salió perfectamente bien y todo, iba todo muy bien. Ella con su tratamiento, pero lo llevaba todo muy bien y estaba perfectamente bien. Sus revisiones, sus cosas. Sí, 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 todas las revisiones, cuando le decía al médico, íbamos a revisión y siempre la encontraban bien, de salud y de todo, pero llegó el COVID. Y llega la mierda, con perdón, del COVID. Llegó el COVID, justamente. Pues miren, el COVID, yo es que tengo aquí todo escrito, el resumen. Ella estaba baja de defensas por la leucemia, el COVID, ¿qué les voy a decir? Ya nos han contado tantas cosas del COVID, que se juntaron las dos cosas y el médico ya le dije, no va a poder salir. Se han juntado dos cosas malas en el mismo cuerpo y no va a poder ser. Y no pudo ser, no pudo ser. La pobre pensaba que iba a salir, pero Alejandro se quedó solo. Y Alejandro, lógicamente, lo pasó muy mal, porque primero se devuelve de la noticia de la leucemia, luego la ilusión de que va a salir, luego de repente llega esta enfermedad que todos desconocíamos y que tan malos recuerdos nos trae a todos y esa mezcla terrible hizo que Alejandro enviudase. Me decía, ya lo voy asimilando, poco a poco. Pero claro, llegar a casa, a esa casa que se la hicieron en dos meses. Ver su esquina, su sillón, sus cosas. Y la modificación que tenemos en una casa, no es porque lo diga yo, porque es una casa muy bien hecha, porque luego cuando la hice se redució a lo que había, pero luego le he subido otro piso más y bueno, una casa bastante bonita y bastante bien. ¿Te sigue doliendo ver los huecos de esa casa cuando no está ahí? Bueno, ya ves tú. ¿Has cambiado cosas de decoración? No he cambiado nada. ¿Has dejado todo igual? Todo lo he dejado. ¿La ropa de ella? Todo, todo, todo. ¿Está todo ahí? Todo lo tengo, no he cambiado nada lo que se dice, nada, todo lo tengo. ¿Y eso es bueno, Alejandro? Pues muchas veces cuando abro el almario y como fíjate, cuando ayer saqué estos zapatos, estos zapatos son los de mi boda, estos zapatos. Muchos recuerdos. Cuando saqué estos zapatos y vi ahí todo el almacén de zapatos en otra caja que tenía mi mujer, pues bueno, se le cae a uno el alma. Yo, Alejandro, te lo digo en confianza, ¿eh? Sí. Y se lo digo a todas las personas. Lo he dicho de una vez. Hay gente que le gusta mantener todo, los retratos, la ropa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que con eso no se avanza. Porque cada vez que lo ves es purrún para atrás. Sí. Purrún para atrás. Yo no soy quien para decir nada a nadie lo que tiene que hacer. Ya, está claro. Pero a veces, cuando uno quiere empezar una nueva etapa en la vida, hay que acabar bien con la anterior. Pero es que es muy duro. A mí, por lo menos, me es muy duro de quitar, por ejemplo, todas las fotos que tengo yo por allí de mi mujer. Porque si mi mujer y yo no nos hubiéramos llevado toda la vida bien, mi mujer, mis hijos, mi familia... Si es que hemos sido todos... Pero lo que no tiene que ser esas fotos, esa ropa, esos recuerdos, el impedimento para seguir adelante. Te digo por qué. La ropa va a estar mejor utilizada por gente que lo necesite. Y las fotos se guardan. O se mantienen unas cuantas. Pero tú imagínate que hoy encuentras una compañera de vida. Ya. Y un día compartís casa. Y están todas las fotos puestas allí de tu mujer. Posiblemente no le importe. O sí. O sí, depende. Entonces, eso hay que medirlo muy bien. Sí. Por eso te digo que cuando uno toma la decisión de empezar una nueva etapa, hay que tomarla con todas las fotos. Sí, sí, con todas. Y eso lo da el tiempo. Yo simplemente lo que te digo a ti y lo que les digo a todos ustedes si están en esta situación, es que reflexionen un poco sobre eso cuando van a tomar ese paso. Que a veces hay que hacer cosas... No te vas a olvidar de tu mujer por quitar la ropa o por retirar una foto. Jamás. No. Pero esa foto que está ahí igual te tortura cada día que la ves. o ese vestido que está colgando en el armario. tiene el último vestido que tiene de cuando nos casamos. No ves. Un vestido azul. No ves. Y yo digo, madre mía. No ves. Cuando esto se tenga que quitar de aquí algún día... Bueno, pues dale una vuelta. Y el tiempo te lo va a ir marcando. Pero piensa... Madre mía. Piensa que para pasar la página hay que pasarla con todas las líneas y con todas las letras. Porque si dejamos alguna, la página sigue ahí. Y cuando la relees, te duele. Es un consejo personal. Ya, ya. Te lo doy a ti con todo el cariño el mundo. Sí, sí, sí. Igual que a todos ustedes que están viendo el programa. Luego hagan lo que ustedes quieran, que seguro que es lo que tienen que hacer. Pero bueno, yo lo veo así. Detalles, chicas. Os recuerdo que tiene 75 años, que está buscando una compañera para una futura convivencia. Esto es importante. No quiere quedar... No, no vemos los fines de semana y... No, no, no. No, no. Él quiere conocerse y si todo va bien algún día, convivir. Sí, convivir. Y sé que convivir una temporada en un sitio, otra temporada en otro. ¿Tú no tienes problema? Sí, yo no tengo problema. Perfecto. Yo no tengo problema. No. ¿Que no fume? No. Que no fume, no. Hay una cosa que nunca me lo había puesto un chico. Siempre me lo ponen las chicas. Me pone Alejandro, me gustaría encontrar una señora que no ronque. Perfectamente. Suele ser al revés. Suelen ser las chicas los que dicen, busco un hombre que no ronque. Pero las chicas también roncáis jodidas. Sí, sí, sí. ¿Qué creéis? ¿Que no? No, eso no lo puedo soportar. ¿Roncar no? Porque no descansas. No, lo puedo soportar. No puedo dormir. Mira, sería guapa todo lo que quisiera. Sí. Pero como roncara o ronque... Ya está mal. Bueno, atiéndeme. Te pongo otra... Yo te estoy dando soluciones hoy. Sí, sí. Ya irá. ¿Se puede dormir en dos habitaciones? Yo voy a juntarme con una mujer para dormir en una y yo en otra. ¿En otra no te va? Eso no me va a mí. Vale, pues que no ronque. No me va. Que no ronque. No, no, no. Eso no me va. Dicho queda, dicho queda. ¿Tú roncas? Sí, lo sé, sí. ¿Sí? Bueno, tanto que lo sé. No ronca, vale. Bueno, lo hemos dicho al principio, lo hemos dicho con su primo, que le guste el campo, los animales, él tiene su huerto, sus perritos para buscar la trufa, pero eso es tema campo. Y luego que se cuide, miren cómo está él. Sí, eso sí. Perfecto, con su camisa bien planchada, su pantano azul marino, sus zapatos que los ha rescatado bonitos de la boda, en fin. Activa, que le guste bailar, que se cuide con ganas de vivir, de convivir, de compartir y que no ronque. No, no, el ronqueo desde luego no lo voy a soportar. Ya veo ya, que el ronqueo me ha hecho gracia. No. Me ha hecho gracia. Hola, señora, buenas tardes. Hola, ¿es a mí? Sí, señora, ¿cómo se llama usted? Me llamo Pepi. Hola, Pepi, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Pepi, ¿tú? Yo muy bien también. Echando aquí la tarde, no sabía qué hacer y de hecho me voy a hacer un programa de televisión. Pepi. Sí. ¿Tú roncas? Bueno, yo normalmente no me oigo. Pues yo a veces me despierto yo a mí mismo roncando. ¿No nos ha pasado? Sí, bueno, entonces... Yo soy como un tigre de bengala roncando. No puedo asegurar si ronco o no. Vale. Pues entonces yo creo que no. Bueno, no se sabe. Vale, vale. Pepi, ¿de dónde llamas? Que no te he preguntado. Pues llamo desde la Comunidad de Madrid. Vale. ¿Capital o algún pueblecito? Bueno, un pueblecito, Fuenlabrada, no es tan pequeño. No, joder, Fuenlabrada es muy grande ya. Pepi, cariño, de Fuenlabrada, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 44. 44. Ay, perdón, 74. Los nervios. Ah, te has quitado 30 años nada más, no pasa nada. Sí, de golpe. Y Fuenlabrada se lo he sacado sin darse cuenta. ¿Estado civil? Diuda. ¿Estás segura? Segurísimo. Vale. Eso sí lo puedo asegurar. No, no, por si acaso había alguna duda. Me ha pasado aquí, ¿eh? No, no, no. Me ha pasado. Como te veo un poco ahí con la edad dudosa y tal. No, 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 no. 74, pero estás más joven, ¿eh? ¿Tú crees? Está muy guapa. 44 no, pero 74 tampoco. 74. Parece que tienes 7 menos. Sí, bueno, pues mira, eso que gano. ¿Vas a salir ahora a dar una vuelta? Sí, ahora cuando terminemos de hablar. Es que te veo que te has preparado para salir ahora. Sí, me estás viendo, ¿no? Sí. Es que yo desde aquí veo a los que, con los que hablo. Vosotros a mí me veis por la tele, pero yo os veo por la cámara. Pues fíjate, mira qué ventaja. Te he visto que te habías preparado para salir luego, me imagino. Muy bien. Bueno, Pepi, ¿hijos? Uno. Uno. ¿Vive solo o qué? Sí, él ya vive solo. Vale. ¿Y está casado, soltero, tiene nietos? No, no tengo nietos. No, porque las chicas ahora la cosa está difícil. Vale. O fácil. Bueno, depende. Claro, depende de cada uno. Bueno, pues te voy a presentar a Alejandro, ¿vale? Oye, otra cosa. ¿Fumar, fumas? No. ¿Estás segura? Seguro, eso sí. ¿Ves? Lo de roncar no te lo puedo asegurar. Pero de fumar, sí. Ni un porrillo ni nada, ya. Nada de nada, nunca. Nunca. Que te voy a presentar a Alejandro, ¿vale? Vale, encantada. Pepi, le daremos tu número de teléfono de contacto, él te llamará, pero ahora te quiere saludar. Alejandro, en esa cámara que se enciende, ahí está. Vale. ¡Pepi! ¡Pepi! Hola, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Pepi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo ya me estarás viendo perfectamente bien. Bueno, ahora no te estoy viendo porque estoy en otra habitación. No, pues hombre, eso es lo que tenías que estar haciendo, viéndome ahí, hombre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo te veo a través de la wifi. Claro. En la wifi. Ve la wifi y ahí está. Ya, ya, ya. Y se ha ido a otra habitación para verlo, que la estoy viendo yo. Bueno, pues... Es más complicado, pero bueno, te he visto al principio y en apariencia, pues sí. Bueno, pues yo me alegro que me hayas visto y que te vayas a... Bueno, que te acuerdes de mí y que, bueno, pues ya me darán el teléfono y yo me pondré lo antes posible en contacto contigo. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho. A ver si tenemos cosas en común. Hombre, espero, espero que tengamos. Yo espero que sí. Espero que tengamos. Pues dicho que... ¿Cuánto tiempo lleva el viudo tú? No, llega dos años, falta un poquito para dos años. Ah, yo ya voy a hacer 34. Uy, madre mía. Bueno, pues mira, tenéis cosas para hablar, ya lo hacéis en privado. Ahora ya hemos hecho las presentaciones, Pepi. Yo te mando un beso muy fuerte, ¿vale? Yo también te mando otro beso. Otro para vosotros. Otro para Alejandro. Yo también te mando otro, Pepi. Muchas gracias. Otro para ti, Alejandro. Gracias, gracias. Adiós, un beso fuerte, Pepi, suerte. Adiós y gracias, muchísimas gracias. A ti, cariño. Buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Día, pues que el partido hay que salir a ganarlo y tú hoy, vamos, por goleada has ganado. Yo creo que lo ganaremos. Así que muchas gracias por venir, ¿vale, cariño? Pues muchas gracias a ti. Un besazo y mucha suerte. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Rocío. Ahora me despido enseguida de Alejandro. Pero antes de...